Tuvimos anoche, a última hora de ayer, la confirmación de un caso positivo que resultó ser, por las características del trabajo de la persona, lo definimos como complejo y trabajamos rápidamente. La persona es docente, es la directora de un jardín de infantes preescolares, y ella se generó la positividad para el COVID por un contacto familiar que estuvo con alguien de su entorno familiar íntimo, que viajó de la ciudad de Rivera, asintomática hacia la ciudad de Libertad, y bueno, generó el contagio de la docente. En realidad, el caso es uno solo, no son dos, porque el caso de Rivera está cuarentenado en la ciudad de Rivera. Ah, y está claro. Está en la ciudad de Rivera y es trabajadora de la salud, y se detectó en realidad después que volvió hacia Rivera. Bueno, toda esa situación nos generó una alarma para tratar de descentralizar el foco que tenemos en la ciudad, y ahí detectamos que había 11 docentes del hogar del jardín de infantes y un auxiliar de limpieza, a los cuales decidimos eso para los 11, y estamos ya en proceso de eso en el día de hoy, y creo que entre hoy y mañana van a tener que revisar parte los 11. Después tenemos 24 niños que fueron definidos por la maestra como contactos directos con ellos, porque trabajaban en el salón que ella estaba. Tengan en cuenta que los contactos de los niños en los niños pequeños de 5 o 6 años, es difícil evitar el barbijo y todo eso, no evita el contacto del docente con el niño, ¿no? Hay mucho contacto físico a veces, es muy difícil evitarlo. En el distanciamiento es casi imposible, ¿no? Entonces, vamos a hisopar los 24 niños, decidimos hisoparlo con el ministerio a los 24 niños, y bueno, a partir de ese, por supuesto, cerramos el centro educativo, que va a estar cerrado por un tiempo de por lo menos 15 días, vamos a proceder a las medidas de desinfección del centro educativo, y vamos a estar atentos al comienzo de la llegada de los resultados que van a empezar a venir en 24 a 48 horas, especialmente los resultados de las maestras, de los docentes, porque podría generar, si alguna maestra tuviera un resultado positivo, capaz que se inicie una segunda ronda de contactos con niños que tengamos que hisopar. Esa sería la situación epidemiológica del foco. Una cosa importante, recién hablábamos con la directora del centro, el entorno familiar que había estado también se hisopó, y solo esta persona dio positivo, ¿no? El resto dieron todos negativo. Bueno, sí, eso es importante, el entorno familiar de la docente, en el cual, además, como usted sabe, yo formo parte, me tocó a mí también, estuvimos en un, este, nos hisopamos todos el jueves, y fuimos todos negativos, porque habíamos tenido un contacto el día domingo, con el familiar también, que es el mismo familiar que vino, que había estado unos días en su casa con la madre, ahora también estuvo en contacto con alguno de los familiares el domingo, y de ese contacto familiar hasta ahora, los resultados han sido todos negativos. Están pendientes de un par de resultados todavía. Bueno, así que algo más para agregar, creo que dar tranquilidad que ese trabajo epidemiológico se hizo y se está atento, ¿no? O sea, se tiene, digamos, control de quién estuvieron todos los contactos. Sí, sí, tranquilidad. Para San José representa, la novedad para San José, es que es el primer foco en centro educativo. Claro. En Uruguay vio que llevamos unos tres o cuatro centros educativos con foco, y hemos ido, como todo en este tema del COVID, estamos aprendiendo. En centros educativos comenzamos a aprender con los anteriores episodios, y en este vamos a utilizar nuestra experiencia, para ver cómo tenemos que proceder, y con qué celeridad tenemos que proceder. Este es nuestro primer foco en centro educativo en el departamento de San José. Esperamos a ver las primeras noticias de cómo nos vienen dando los resultados, y de a poquito lo vamos a ir llevando, esperamos que todo se controle, como hasta ahora hemos logrado controlar. Estamos en el... Tenemos dos casos activos en este momento en el departamento, y ocho casos que están recuperados. Diez casos hemos tenido. Estaría comprendido este, sería el décimo caso. Gracias. Gracias. Gracias.